Otra obra más en la que estamos superando las largas postergaciones de Bariloche, incluso frustraciones. Recuerdo que estábamos en el tiempo que me tocaba colaborar con el gobierno de Alberto Icare, ya pidiendo por esta obra. Así que en cuanto me tocó ser gobernadora de la provincia, busqué priorizarla en la agenda de trabajo con Nación. En la región encontramos una escucha muy atenta por parte del ministro Catopodis, que hoy vamos a contar con su presencia aquí, y fue priorizada dentro del esquema de obras a trabajar con Nación. Por lo tanto, felices creo que tanto los pobladores de esta localidad casi, que es Colonia Suiza, como todos los barilochenses y los miles de turistas que vienen a recorrer esta región, merecen un ingreso adecuado, más seguro, sin tanto polvo, que normalmente en verano entorpece el tránsito por aquí, y bueno, jerarquiza por supuesto a Bariloche como destino turístico. Un lugar muy característico para Bariloche, para la Argentina. Sabemos lo que ha significado el turismo en toda esta región y particularmente en esta ciudad, y es muy importante esta obra que mejora, que permite integrar un circuito turístico, una obra muy esperada, muy pedida durante muchísimos años, que se venía postergando. Me decían que también hubo licitaciones que quedaron desiertas. Bueno, pudimos concretar la obra, una decisión del Gobierno Nacional de invertir en todos los municipios del país, pero fundamentalmente obras que vinieron a apuntalar el desarrollo turístico como pilar para la recuperación. Todos sabemos lo que significa el turismo en la Argentina, y estas obras son las que permiten seguir cuidando, protegiendo, y fundamentalmente promoviendo, fomentando en toda la Argentina la actividad turística.